Hola que tal buenas noches amigos numismáticos soy nuevo en esto pero les vengo les presento la moneda de 500 años de la fundación de la ciudad del puerto de Veracruz una moneda muy hermosa este salió a circulación el mes pasado esta ya la conseguí este por este mercado libre la tuve que comprar porque supuestamente que salen en circulación pero pues no se si las acaparan y pues prácticamente las venden por internet y ese tipo de cosas solamente para enseñarsela esta muy 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 bonita y para decirles que que venia un rumor que estaba mas chica que las otras monedas de 20 pesos y lamentablemente si es verdad prácticamente es del tamaño de una de una moneda de 10 pesos pero pues de ahí en fuera esta super super bonita no cabe duda que es para la colección sin duda ahí con sus 12 lados con su galeón muy muy bonita bonita moneda muy metálica bueno sin más que decir los dejo cuídense con su galeón